y hola y bienvenidos a la siguiente parte de poder mario para internet 64 a ver según recuerdo si yo me había quedado aquí bueno si ahora me iré de aquí estúpido pueblo como los odio en especial a ti te odio y hola compañero no quiero nada esto es una porquería un hongo y qué es eso de otro hongo ni nada bueno me voy de aquí si ahora donde rayos me dirijo para mí era una bandera entonces aquí a ver qué hay aquí no puedo ah gusano así que quiere pelear eh bueno os haré pedazos y esto me lo haré pedazos me bien me lo haré pedazos me lo haré pedazos eso no lo convenió eso si dolió no sé solo de la venganza no era como luchar en el desierto Ay, me estoy asando Panamera Nada Oh, ¿qué es esto? Hola Hola, hola, amigo Cactus ¿Qué cuentas? Matar, matar ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, qué? Nah Último para todos Toma ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Ahora todos Todos sufrirán mi ira Ira No No Ah ¿Tú qué tienes? No 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 Descuida, yo me encargaré de todos Nadie rompa mis monedas ¡Son mías! ¡Mías! Ah, sí, sí, sí ¡Ah! 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 ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¿Vivir? ¡Vivir a la mierda! ¡Ay, me equivoqué! ¡A la mierda! ¡Ah! Esa vez probaré esto ¡Ehh! 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 ¡Concentración y... ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ah, vaya! ¡Eso es todo! ¡Tené que hacerme cargo yo! ¡Ya vi que eres un inútil! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡No! ¡Ehh! 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 ¡Aquí el suelo es más verde! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Yo lo quiero! ¡Sube el arma y entrégame todo! ¡Yo lo quiero! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Oh! ¿Eh? ¡Deja de abonizar con ese arma! ¡Llevámonos! ¡Ay, qué estúpido! ¡No, por aquí! ¡Entrega! ¡Dome! ¡Dome! ¡Yo quiero! ¡Un limón! ¡Oh! Mmm... Creo que me salió de esto. ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Nada por aquí! ¡Nada! ¡Oh, otra palmera! ¡Moneda, moneda! ¡Ah, moneda! ¡Oye, pare huevo! ¡Oh! ¡Dah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Loque! ¡A ver, veamos! ¿Quién podría ser? ¡De Team Marine! ¡De la muerte! ¡Mue... ¡Tengo que a ti porque eres el que más ocupo! ¡Oh! ¿Qué dijiste? ¡No te escuché! ¡Dije que te voy a mejorar, idiota! ¡Aaah! 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 ¡No eres un dímon de todos esos ciclos de porquería eres! ¡No importa! ¡Vámonos! ¡Ugh! ¡Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto! No sé ni qué mierda hago. hola gente hola amigo si ya me acuerdo veamos que tengo un limón si te contaré algo muy interesante a ver veamos que clase de preguntas estúpidas son estas cubido favorito que estupideros como ven mustafa que rayos es mustafa como llegar a las ruinas seco seco acerca del desierto donde quiero saber como llegar de ver el señor mufo se apara en contra de donde descansa la ruina seco seco el señor mustafa es un descendiente de los grandes ladrones que han construido un puerto seco seco es en algún lugar de la ciudad si pero en el universo exacto solo conoces sus seguidores más cercanos puede escoparse de ellos pero solo tienes los mafos de todos si me buscas informe debes darme algo más entiendes está bien preguntar más te daré esto tienes que me des cosas espero que te diga como puedo ver ese tal mufasa o como se llame para encontrar al señor mustafa ve a la tienda de esta ciudad primero compra una seta seca y después un martillo viejo después compralos en el orden correcto recuerda primero las señales es una señal secreta conocida solo por los leales leales a Mufasa Mufasa no se me quiera no se me quiera esa Mufasa si compras estas cosas en el orden correcto bueno si, 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 ya lo recordaré bueno gracias por la información hijo bueno dios deseo suerte en la búsqueda del señor Mufasa imagínate Mufasa bueno desde ahora yo le diré Mufasa algún problema? ah? ah? ah ya pero antes quiero tomar una siesta si no te molesta ah claro bienvenido ah! 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 has dormido bien? te parece que he dormido bien? estoy como nuevo! ah! ahora puedo seguir mi camino ah! 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 maldito desierto hace calor ah! 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 eh! ah! ehh! y creo que y creo que compraré esto oh! Oye, espera, no termino. A ver, ¿qué será esto? Sí, también lo quiero. Gracias, vuelve a pronto. ¿Qué? ¿Compré un martillo viejo después de una seta seca? Es la señal secreta que solo conocen los amigos del señor Mufasa. Eso significa, está con Mufasa. Hermano, encantado de conocerte. ¿Hay alguna pregunta que decidiste ser contestada? Eh, sí, quiero conocer al señor Mufasa. ¡Ahora! ¿Quieres venir al señor Mufasa? Normalmente suele estar en la zona más alta del puerto seco seco. Sí, 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 hombre. ¿Qué, no me vas a llevar a con él? ¿Tengo que ir yo? Eh, está bien. ¿Y ahora dónde rayos me dijo que estaba? ¿Qué? Quídate, hongo. ¿Una puerta abierta? ¿Dónde está el otro sujeto? ¡No iba a recuperar mis cosas! ¡No iba a ser merecido! Pero bueno, ya que... ¿Dónde estoy? ¿Qué? A ver... Subiendo... ¿Qué es esto? Tuviste una carta. Ah, sí, tengo carta. Muy bien, aquí estoy. ¡Ajo! ¡Descubrí criminal! ¡Vamos por el compañero! ¿Pero qué no ves que es una persona inocente? ¡Cállate, vamos a golpearlo! ¡Bajete, nos volvimos a ver! Estoy contento de que me hayas encontrado. ¿A ti? ¡Eras un ratón criminal! Soy Mufasa, soy el... Soy el que he estado buscando todo ese tiempo. Cuando voy a muerte, sé que utilizo el nombre de Jeke. Así que... ¡No me has estado haciendo perder el tiempo por nada! Siempre está bien conocer a... Un tipos verdaderamente majos. Me conoce con gente continuamente, pero eres el tipo más majo que todos los que he conocido. Ah, sí, porque soy Mario. Tu nombre es Mario, ¿verdad? He oído que quieres ir a Rueda Seco. Seco. Presiento que esta es un viaje muy importante, así que... Te contaré el secreto. Rueda Seco es un lugar muy importante. Mis ancestros han vigilado desde hace muchas generaciones. Y tú no logras expulsar al tipo bebado de las ruinas. ¿Quién lo hará? ¿Debes prometerme que no le contarás a nadie este secreto? ¡Claro que no! No se lo contaré a nadie. Muy bien, pero se puede que mi compañero no diga ¿Cierto? Esto... Esto dice una piedra radar. Esta piedra radar es la clave para encontrar ruinas secos secos. Llévala al desierto, vale. La piedra radar mirará sobre tu cabeza a medida que acerques más a la ruina. Cuando el que esté se la arruinan, más rápido perpetra. La piedra sigue a donde te lleven. No sea el lugar de la piedra radar y más rápido y úsala para abrir el camino. Bien. Creo que ya tengo todo lo necesario para ir allá. Vamos compañero, y si lo dices a alguien te mato. No, no lo haré. Vaya. Tonto. Ya verás, lo único hay en Facebook. ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada. Bueno, ahora veamos a donde rayos voy. Creo que me perderé por ahí en el desierto. Tonto. Oh, no. ¿Así? Uy. Es hora de la venganza. 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 Y más venganza. ¿Qué? Oturlico analiza a todos los enemigos y a ellos en el suelo. Ah, así que esos son tus nuevos poderes. A ver, vayame tus nuevos poderes. No, 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 no. Oh, tres. Excelente. Ja. Uy. 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 Ja, 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 ja. ¿Y ahora qué? Uy. Ese tiene mi moneda. Nadie me quita mis monedas. Son mías. Dios. Ja, ja, ja. 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 Ah, sí, Ergo Helado. Mis asquerosas monedas. Ja. 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 Y ya está. ¡Eso es mío! ¡Devuélamelo! ¡Malditos ladrones! No, eso fue muy fácil. ¡Siempre necesitas desplazamentar entre tu PC, tu PF y tu EPM! Hmm, diría que... Déjame pensarlo... ¿De Team Marine Doping? Bueno... No, tal vez ese, no, pero necesito eso, no, también sería más comodiente eso, no, no, no... ¡Eso! ¿Qué comentario en mis putos de vida? ¡Ay, no oí eso! ¡Que me ahogué! ¡Veníamos sanción de Rayos Boy! Bueno, por fin. Bueno, antes de seguir avanzando creo que lo dejaré hasta aquí. Así que no olviden suscribirse, comentar y recuerden que... Los estoy estafando y no se pierdan la siguiente parte. ¡Adiós!